Hola, ¿qué tal, amigas y amigos? Sí, tengo la información. Oiga, fue el mensaje bastante duro. Primero fue Paco Ignacio Taibo II. Sí, el mismo que de aquella famosa frase de la metimos doblada. Sí, la boleta. Luego se supo todo. Se lanzó en contra de Enrique Krause y de Héctor Aguilar Camín, que acusan, pues acusan recibo de que ya no hay dinero para sus empresas. Bueno, sí lo hay en algunos estados. Enrique Krause, de Clio y de la otra Letras Libres, pues recibió apoyo del gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, a quien llamó un gallardo defensor de la integridad del pueblo de Jalisco. Bueno, cosas que tenemos que ver en la política. Pero fue una entrevista con los periodistas del medio de comunicación La Octava, donde Paco Ignacio Taibo les dijo textualmente, quédense en su esquina donde están, no hagan olas porque si empiezan a sacar los trapos sucios, se van a enredar en ellos, hijos de la operación Berlín. Y eso como que no les gustó mucho. Bueno, no les iba a gustar. Obviamente sabemos cómo operaron la campaña sucia en contra de Andrés Manuel López Obrador, el actual presidente de México desde el año 2006, 2012 y todavía en 2018 lo intentaron, pero sin éxito. La que tiene todo el recuento de estos datos es Tatiana Cloutier. Sí, la famosísima tía Tatis que tuvo una entrevista con Álvaro Delgado y Alejandro Paez Varela, donde establece puntos bien claros. Y el mensaje también es claro. Fue Carlos Salinas de Gortari el que abrazó a los intelectuales y les habló al oído. Les hizo sentir que ellos tomaban las decisiones, que ellos eran parte de las decisiones. Bueno, nada más alejado de la realidad. La verdad es que los utilizó bastante bien para campañas y todavía los utiliza. El Frente Nacional Antiamlo, el Frena, es la misma narrativa. Son las mismas acciones. No hay nada nuevo. Vamos, no hay una inventiva nueva para poder trabajar de parte de los que se consideran oposición a la Cuarta Transformación. Está interesante el tema porque aquí está metido Carlos Salinas de Gortari. El mensaje que mandó Paco Ignacio Taibo II tuvo una respuesta de Loretito, tibia, editada, como siempre, a su estilo, flojo para trabajar, bueno, para inventar. Y Tatiana Cloutier acude al panel de los periodistas de este medio digital y les destapa toda la cloaca. Aparte, creo que le mando un mensaje bastante fuerte a Carlos Salinas de Gortari. ¿Quieres saber cuál mensaje? Quédense conmigo, se lo voy a dar a conocer, porque es parte esto de un libro que ella escribió y que pude leer, que se llama Juntos Hicimos Historia, donde narra parte de su trabajo como coordinadora de campaña del hoy presidente Andrés Manuel López Obrador. Tatiana Cloutier Carrillo, hija del maquillo, sí, panista ella hasta el 2005 cuando se cansó de tantas cosas y dejó al Partido Acción Nacional. Hoy, en decadencia franca, habla de la Operación Berlín, de los entramados de los hombres de negocios. No, bueno, se tiene que enterar usted por usted mismo, en voz de la diputada Tatiana Cloutier, porque es muy interesante, porque son los mismos juegos mañosos de toda la vida. Son los mismos empresarios que no quieren pagar impuestos. Son los mismos que creían que ellos podían poner presidentes, que incluso algunos anuncios publicitarios están disfrazados. Eso lo sabemos desde siempre, hasta en telenovelas. No, pues se tiene que quedar a conocer toda esta historia, todo este contenido, porque nos va a arrogar mucha luz sobre por qué hay que bajarles a los partidos políticos los gastos. Ya no pagan, pues, gastos que antes tenían. Ahora tienen tiempos oficiales en televisión. Aparte, es muchísimo dinero tirado a la basura. Y ahí está Salinas, Carlos Salinas de Gortari, el que hace autonombra a Maquiavelo. Pues, ni tanto. Vámonos a la información. Oiga, le encargo, dele like al video. Suscríbase a CMCanal54, su canal, con su amigo Albino Córdoba. Qué mensajes tan fuertes de Tatiana Cloutier. La tía Tatis ya sabe que cuando habla, habla fuerte. Vamos a los hechos. Acompáñenme. Mire, ahí está Salinas y ahí está Tatiana. ¿Qué dice Tatiana Cloutier? Salinas abrazó a los intelectuales. Así se creyeron que ellos tenían peso en las decisiones, dice Tatiana. Fueron varios grupos integrados por hombres de negocios muy poderosos e intelectuales influyentes, los que operaron para frenar la candidatura de Andrés Manuel López Obrador. Esto dice la diputada Tatiana Cloutier en el libro Juntos Hicimos Historia. Hoy ya hay campañas similares para desacreditar al mandatario. De acuerdo con la ex coordinadora de campaña presidencial del tabasqueño, Carlos Salinas de Gortari, dice ella, y es cierto, así lo menciona en el libro, atrajo a los intelectuales durante su sexenio. Así fue que estos creyeron que tomaban parte de las decisiones, dijo Tatiana Carrillo, quien coordinó la campaña de López Obrador. Vamos a la época de Salinas de Gortari. Con Salinas no podemos olvidar que hubo un momento en el que él de una manera sutil empezó a atraer a los intelectuales, empezó a dar becas y a tener acercamientos. Fue una manera sutil de acallar a algunos de ellos. Algunos de ellos se sentían que tomaban parte de decisiones, creían que la cultura e intelectualidad creció con él. La práctica fue utilizada por Salinas para que los críticos dejaran de ser críticos, dijo Tatiana Cloutier durante una entrevista con Alejandro Páez y Álvaro Delgado. Tatiana Cloutier dijo que hoy, a dos años del triunfo en las urnas, continúa la campaña de noticias falsas para desacreditar al ya presidente Andrés Manuel López Obrador. Hoy se hace presente a través de Frena. Se ve en algunos videos, es fundamental que entendamos que no estamos en contra de la crítica. No se vale tirar la piedra y esconder la mano. No se vale aventar tuit y que lleve una serie de acompañamientos en los que se maneja información a medias. Parece que son formas para engañar a la población. Es la misma tónica, la misma narrativa. No han podido entrar en una narrativa nueva. Dejaron sembrada esa semilla. Esa semilla de los que eran jóvenes y ahora empiezan a asustarse. Les dicen que es momento de recuperar el voto. Algo de lo maravilloso que nos enseñó Andrés fue politizarnos. No se vale la difamación ni engañando a la gente con la narrativa. Ahora quieren hacer responsable al presidente de algo que apareció en el mundo. Obviamente es el COVID-19. Fueron varios grupos integrados por hombres de negocios muy poderosos e intelectuales influyentes los que operaron para frenar la candidatura de Andrés Manuel López Obrador. Y esto viene en el libro, sí, en el manejo de la crisis. Así se llama el capítulo. En el libro Juntos Hicimos Historia. Cloutier Carrillo explica que los protagonistas de la guerra sucia buscaban conservar los privilegios que les había dispensado los gobiernos priistas y panistas. Una de las ofensivas a la que hace referencia Tatiana Cloutier fue en 2018 cuando fue Germán Larrea Mota Velasco, director ejecutivo del Grupo México, que había contratado por 70 millones de pesos a Francisco Ortiz para destruir la campaña de AMLO. Otro de los frentes indica Tatiana en el libro, y es cierto esto, lo estuvo comandado por Agustín Coppel, del Grupo Coppel, quien encargó a su amigo el exdiputado panista Jesús Ramón Rojo Mancillas, que coordinó los esfuerzos para habilitar una oficina de inteligencia que tuviera como objetivo frenar el avance de López Obrador. Si la estrategia requería denostar al candidato sería, expone Cloutier en el texto. El propio Coppel se habría reunido con Enrique Krause para encargarle preparar contenidos intelectuales más refinados, esto de acuerdo con la misma Tatiana Cloutier. El 18 de marzo, Ricardo Sevilla Gutiérrez, editor y literato, reveló en un texto publicado en Aristegui Noticias que fue reclutado por Krause para formar parte de la trama en la que se intentó descargar la candidatura presidencial de Andrés Manuel López Obrador. Krause dijo que las afirmaciones eran mentiras. Durante la campaña, Abunda Cloutier también se operó con el sitio Pegelix, en el que se subían contenidos que adolecían de soporte periodístico. Interesante el tema, pero aquí están las declaraciones textuales de Tatiana Cloutier. Escuchemos un poco. ¿Cómo se ha hecho? Porque también se maneja en algunos periódicos. Lo conozco aquí en Nuevo León, donde radico, no sé si se ve en otros lugares, en donde con esto de noticias sugeridas o como anuncios a entrevistas sutiles cuando se vuelve que ya no puedes o te están contabilizando los recursos en campaña, resulta que tú apoyas de alguna manera o compras una noticia y te ponen en el marquito S con las orillas en los medios como que fuera una noticia propia del medio, no como noticia apagada. Y pues es el pretexto para estar saliendo. Ya ahorita en Nuevo León, les cuento, ya lo estamos viendo en algunos camiones, revistas que no aparecen más que en la etapa electoral, te traen en la portada y ese es el pretexto para que esa revista se anuncie en un camión, en un espectacular. Esta sutileza se da en el caso de algunas editoriales, de algunas casas editoriales y hace al tema que nos lleva, y las digo, qué pena que me extendí, pero creo que hay que ir viendo porque no hay una sola manera de operarla. Y esa es la sutileza y entonces yo creo que aquí lo que, y es una de las críticas que se ha tenido cuando dicen, híjoles, que las organizaciones no gubernamentales nos va mal a veces porque nos esculcan de más y creo que por las malas se echan a perder, no se echan a perder, se castiga a las buenas. ¿Por qué? Porque este, quien le sigue el dinero y es muy fácil, si yo me dedico a la cultura y yo tengo una organización o una fundación que da dinero a la cultura, yo le doy dinero a Juan Pérez y entonces Juan Pérez va a hacer lo que yo digo, pero como está disfrazado en esta parte cultural, se vuelve difícil de poder encontrar el hilo. Y esto fue parte de lo que nosotros logramos tener de información aquí en Juntos, hicimos historia y ponerlo, y que de alguna manera, que esto es para mí lo importante, el hilo se jala y viene la hebra casi desde el 2006. No necesariamente con todos los mismos actores, pero la forma es la misma y que hoy se vuelve a ser presente a través de Frena y de otros frentes. Uno lo ve en algunos videos, uno lo ve con alguna información y que esto es fundamental que no entendamos que estamos en contra de la crítica, que no entendamos que no estamos en contra de las libertades. Lo que no se vale es tirar la piedra y esconder la mano. Ese es el punto central, porque yo puedo diferir de ti, Álvaro, yo puedo diferir de ti también. Y resulta que te doy la cara y te digo, no estoy de acuerdo con que le tengas miedo a la vacuna, ¿no? Y nos vamos por ahí. Pero no esto de que yo te aviente un tuit y traiga una serie de acompañantes en el tuit o en las redes sociales o con videos súper bien editados y pagados, en donde manejo información a medias, que como es a medias, no puedo decir del todo que es mentira, porque no es, pero ojalá o estiras la tela de tal manera que pareciera una distorsión para engañar a la población o para mostrar una manera diferente de los personajes de la vida pública. Voy a poner, fíjate, porque lo voy a llevar hasta el 18, algo importante y lo voy a vincular con algo muy actual. Ahorita estamos discutiendo un tema que es desenlace del 2006, el tema de bajar los recursos a los partidos políticos. Y ahorita con la pandemia se vuelve todavía más fundamental, más prioritario, porque los partidos políticos derivados de la situación del 2006, ¿qué fue lo que pasó? Los partidos políticos, y se hizo una reforma donde se decía que los particulares no podían entrar a comprar tiempo en la televisión y se dice que el INE lo va a comprar, pero ese recurso que quedó pendiente que se le quitaría a los partidos políticos no se ha quitado y ahorita los partidos políticos tienen 57% más que en 2006. Esto es una aberración, porque ya no compran el tiempo en televisión, porque ya tenemos medios alternos de comunicación y pensamos que tendría que tener los partidos políticos una disminución de recursos públicos. Lo pongo en la mesa porque si no hubiese sido los sucesos del 2006, no estaríamos ahorita teniendo una discusión de esta naturaleza. Me voy al 2012. El 2012 no hubo esta participación tan deliberada de los temas que estamos hablando ahorita, pero se manejó a través de las novelas. Otra manera muy sutil de entrar a poder llegar a la conciencia de la población para poder hacer como un giro curioso o influir electoralmente hablando a través de los espacios de entretenimiento. Bueno, tiene parte de las entrevistas que le hicieron a la diputada Tatiana Cloutier, que bueno, cómo se utilizan los medios de comunicación hoy en día, que va a estar muy vigilado el gasto a los partidos políticos. ¿Cómo es que ellos cuidan no darle pie a la fiscalía o bien a la unidad de inteligencia financiera para operar políticamente? Los espectaculares en camiones, las notas simuladas en los medios de comunicación, las telenovelas que van a estar bajo vigilancia. Pero más allá, el caso del propio Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto y el propio Carlos Alinas de Gortari. Tres expresidentes que han estado bajo la lupa y están bajo el escrutinio social porque hay una consulta social ciudadana para llevarlos ante la justicia mexicana. Creo que hay elementos para hacerlo. La tía Tatiana Cloutier, la vicecoordinadora de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, habla de la reducción de recursos de dinero a los partidos políticos. El INE no ha cedido, pero tampoco la Cámara de Diputados ha llegado a concretar esta situación. Ahora, para que tengan publicidad en medios de comunicación, sobre todo electrónicos, televisión, radio, prensa escrita, se tiene que contratar a través del INE. Ahí está la otra tranza. Y entonces las televisoras pues hacen sus telenovelas de acuerdo a las necesidades de un partido político. Eso ya se vio en 2012. Se lo digo concretamente, el vuelo de la isla. No era una telenovela de época, era una telenovela con un mensaje político eminentemente. Pues así se las van a gastar. Y lanza el mensaje Tatiana Cloutier. Creo que eso ya lo tiene bien claro la unidad de inteligencia financiera. Debe tenerlo la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, la FEPADE. Sobre todo el INE ya no tiene tan sueltas las manos. El convenio de colaboración con la UIF y con la FEPADE le amarran las manitas para que no esté tan suelto de que pueden hacer lo que les dé su gana. Ya no son los mismos tiempos de Salinas, de Cedillo, de Vicente Fox, del propio Felipe Calderón o de Enrique Peña Nieto. Así cambian las cosas. Y Tatiana Cloutier le manda un mensaje. Salinas, estos son los hijos de Berlín. Y el otro, a Loret no tienes la piedra y escondas la mano. Eso no es ético. Bueno, Loretito no sabe ni lo que es ética. Y si lo sabe, lo disimula muy bien. Amigas, amigos, están informadas, informados aquí en ACM Canal 54 con su amigo Albino Córdoba. Nos vemos en la próxima. Órale pues. Nos vemos, nos vemos, nos vemos.